Oigan niñas, miren lo que les traigo Bombones y colombinas, pa' que chupen pues Vendo chicles y bombones en el salón de mi escena Los hombres compran los chicles, los bombones Compran ellas, las que no tienen dinero Como Andrea y Marianita, me dicen que se conforman Con una chupadita, y yo con mucho cariño Les tengo claras del mío, y con esa pedidera Me mantienen aburrido Me piden diario, me piden diario Bombones colombinitas, y algunas ya tienen el resabio Solo piden chupaditas, me piden diario Me piden diario, bombones colombinitas Algunas ya tienen el resabio Solo piden chupaditas Chupen rápido si viene la profe Ojo con la profesora, porque siempre está vigilante Cuando vayan a chupar, se me hacen aquí adelante De las que más chupan momón Son Camila y Paulita, los chupan en el salón Y atojan sus amiguitas Tengo un surtido tan grande que no cabe mi mochila Llevo turrones y chicles, bombones y colombinas A veces da con momón y lo pongo de carnada Y toda la que se arrima puede pegar su chupada Ayer las compañeritas competencia me montaron Fueron aburridos, a ninguno le compraron Me piden diario, me piden diario Bombones colombinitas, y algunas ya tienen el resabio Solo piden chupaditas, me piden diario, me piden diario Bombones colombinitas, y algunas ya tienen el resabio Solo piden chupaditas En la escuela me conocen casi todas las mujeres Si es por causa del bombón, ya tú ahorita me prefieres Hay unas muy mal enciosas cuando miran mi bombón Unas ríen, otras cosas cuando sienten su sabor Y el que venga con surtido para hacerme competencia Ella sabe que en mi colegio todas ellas son mis tientas Jason Corrales, huepa hey Vendo chicles y bombones en el salón de mi escena Los hombres compran los chicles, los bombones compran ellas Las que no tienen dinero como Andrea y Marianita Me dicen que se conforman con yo una chupadita Y yo con mucho cariño les tengo que dar del mío Y con esa pedidera me mantienen aburrido Me piden diario, me piden diario Bombones colombinitas, y algunas ya tienen el resabio Solo piden chupaditas, me piden chupaditas Me piden diario, me piden diario Bombones colombinitas, y algunas ya tienen el resabio Solo piden chupaditas Niñas, no más, ya se acabaron Chao, chao